Hola a todos, Carlos aquí. El video ahorita es nada más como para tocar el tema de algo que pasó en el grupo de Facebook y dejar claro que, bueno, alguien llegó a ofrecer sus servicios y mucha gente me reportó ahí, me puso como un, hey Carlos, esto está bien, alguien está vendiendo servicios acá en tu grupo y causó como un malestar por ahí y el post, bueno, voy a enseñarles el post por acá para que vean y bueno, básicamente decir que no hay ningún problema con este tipo de post si la información está muy clara y si está, es fácil ver qué es lo que está ofreciendo una persona, ¿verdad? Porque, y en este caso, está bien, digamos, no está mal que alguien venga a ofrecer servicios a una comunidad que es prácticamente construimos Paco y yo, pero este tipo de mensajes, bueno, a veces uno no se sabe, ¿verdad? Si viene con buena o mala intención, uno sabe, usualmente está ofreciendo un servicio, lo cual no está mal, este, si va a traer un valor agregado a la comunidad, de hecho, tengo que hablar más bajo, es un poco tarde, si esta persona, tincho huergo, va a traer un valor agregado a la comunidad, va a facilitar a las personas en la comunidad un servicio para que aprendan de dropshipping, les vaya mejor, pues no está mal, pero bueno, de hecho, iba a responder a esto en un mensaje, pero no, no pude, porque este, no, el mensaje, el post se borró, alguien lo borró, creo que él lo borró, this post has been removed, entonces no pude, pero bueno, básicamente él viene por aquí a ofrecer sus servicios, que sabes, third account, this customer service, cómo ganar feedbacks, bla, 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 y que puede cobrar por esto, y que si quieren más información, manden mensaje privado. Esta es la única parte que no me parece que está bien, porque eso es la típica táctica de atacar a las presas, ¿verdad?, solitas, en vez de estar en comunidad, y mostrar a todos lo que está ofreciendo a la comunidad, es, mándenme mensaje privado, entonces ya eso lo hace ver un poco más casual, menos profesional, quién es esta persona, cuáles son sus credenciales, etcétera, 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 entonces, todo lo que está ofreciendo aquí, pues no habría problema, aquí podría venir Jesús de Jesús, ofrecer su curso, pero Claudio, aquí podría venir hasta el mismo Jesús de Jesús, hablar de su curso, y qué es lo que ofrece, y qué es lo que va a enseñar, y dirigir, poner aquí sus precios, bien claro, ¿verdad?, y poder estar, que todos podamos opinar abiertamente, porque lo que hace esto, de mandar mensaje privado, es que abre la puerta a atacar a las presas solas, ¿verdad?, y eso deja mucho que desear, aquí está mi mensaje, ¿verdad?, que yo le puse, y de hecho me di cuenta que no podía escribirlos, por eso que hice este video, si viene a aportar de algo de valor, que comparte en público, a ver qué, si va yo a la comunidad, perfecto, te invito a mostrar tus números, servicios, y precios detallados de tu producto, acá en público, para que podamos conocer lo que ofreces, y hacer una decisión informada, entonces, básicamente, si alguno de ustedes quiere ofrecer un servicio en la comunidad que tenemos acá, Paco y yo, está bienvenido, cualquier cosa que ustedes tengan, vengan y lo ofrezcan, pero de forma más detallada, más profesional, e incluso si quieren poner su canal de YouTube aquí, mostrar su canal de YouTube en mi grupo, donde yo lo inicié por mi canal de YouTube, no hay ningún problema, se trata de crear una comunidad de gente que se quiere ayudar, y no se anda con ocultismos o secretos, cosas raras, ¿verdad?, entonces, bueno, no hay ningún problema con este tipo de post, pero dejen un poco más de información en el post, ¿verdad?, esto, cuando diga mensaje privado, ahí ya estamos mal, eso sería todo, un pequeño disclaimer o pequeña com, este, video por acá, y eso es todo, nadie nos estamos viendo.